¡Qué guapos! ¡Os voy a sacar! ¡Qué guapos! ¡Os voy a sacar! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Vámonos! ¡Qué guapos! 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 ¡Gracias! 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 Miren y tengo que ayudarte en la atención Miren y tengo que ayudarte en la atención Miren y tengo que ayudarte Y a bozos a pego A bozos a pego Vaya como tal A bozos a pego A bozos a pego Vengan y tengo que ayudarte Y en la calle de nuevo Serán y susan el bar La cabra de la cabra ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Adiós!